¿Qué es leer para ti? ¿Es un laberinto? ¿Un modo de esconderte? ¿Es una aventura? ¿Un juego? ¿Algo que disfrutas en soledad? ¿Un retorno a la infancia? ¿Eres de aquellos que lee en cualquier situación y en cualquier lugar? ¿Es leer para ti algo imprescindible? Si es así, ¿por qué no haces un blog? Es fácil y perfecto para coger tu pasión y compartirla con otros. Puedes incluso combinarla con otras aficiones, como la música. El manga o el cómic. Solo necesitas algo de tiempo, un ordenador y muchas ganas. El mundo blogger te recibirá con los brazos abiertos. Y ya puestos, ¿por qué no concursas en qué estás leyendo? No solo es una experiencia única para conocer a otros devoradores de libros de tu edad, sino que también es la ocasión perfecta para crear un blog. Puedes incluso ganar un iPad. Así que, ¿a qué esperas? Lee y expresa-te.